La celebración de Halloween se vuelve cada vez más popular en Japón, aunque la fiesta apenas se empezó a festejar hace unos 20 años. Desde que el primer desfile sobre la Noche de Brujas fue organizado en 1997 en Kawasaki, provincia de Kanagawa, la festividad empezó a ser más difundida en el país asiático, sobre todo entre los jóvenes. Este año se concentraron en una avenida principal de Nagoya, aunque también hubo concentraciones en Shibuya, un barrio de Tokio, la capital japonesa. Bares y centros nocturnos prepararon para este año diversas actividades. Uno de los disfraces más populares fue el de Harley Quinn, la supervillana de la película Suicide Squad, aunque también personajes de Pokémon fueron de los preferidos. Con información e imágenes de Yui Ajimura, colaboradora, Notimex.